Muy buenas tardes mi gente latina, bueno, como se los prometimos en Open House, pues aquí tenemos una feliz ganadora de los mil dólares del programa que les prometimos, así que Simona Solís, National Security le está entregando su carta de calificación, nosotros sí cumplimos, como le decimos, los estamos apoyando para que compren su casa, esto es verdad, yo sé que a veces como dicen, de esto tan bueno no es tanto, pero esto es verdad, estamos cumpliendo, a las 10 primeras personas que califiquen, le estamos dando su ayuda de mil dólares para el cierre, gracias. Es correcto, gracias. Gracias.